Y me vine, me pasé a rabinar y me quería subir a un bus, pero porque me eché los tragos no me dejaban subir. Mejor acompáñenme a ver la reacción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, te voy a apagar. Mira, pero me ha llamado gente, hombre. Te voy a apagar. ¿Por qué no me quieres dejar subir? Si te voy a apagar. A mi favor, hombre. No seas mal... Aquí en la puerta me voy a quedar, mira. No. A mi favor, hombre. ¿Por qué me vas a pegar? Es que no, digo. Dame el permiso. No, no. No, no. No, no. Tengo que ir a mi casa. Tengo que ir a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En mi casa, la puta. Esperate. Es que no, no, no. No, no, no. ¡Vamos a ver! 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 La mira cada día más cerca de usted